Buenas tardes, el día 23 el área de prensa comunicó el trabajo que había realizado el comité de crisis junto al equipo de gobierno para presentar una propuesta de convivencia que fuera desde el día 24 hasta el día 2 de enero. A mitad de esa instancia podemos decir que la medida de haber habilitado las fiestas para más de 20 personas y hasta 50 y haber realizado un registro para ello, se registraron 30 encuentros. Esos 30 encuentros tuvieron la oportunidad de tener el seguimiento por el área de seguridad. Como así también destacar que el Festival de Calles se desenvolvió con total normalidad y en un marco aceptable de convivencia y distanciamiento. Ambas propuestas se trabajaron sobre la base de llevar el equilibrio de lo económico, lo sanitario y lo emocional. Por supuesto poniendo el acento en el ámbito sanitario que nos viene ocupando desde el mes de marzo a la fecha. Esta propuesta tuvo aspectos positivos, otros que tenemos que mejorar y que corregir como sociedad. Pellegrini como comunidad atraviesa una situación sanitariamente favorable. La situación de los distritos de la región es compleja, por eso tenemos la oportunidad y el desafío para las próximas fiestas de mantener y de realzar las buenas prácticas, acompañando e incentivando a las familias a que se registren, registren los eventos sociales y de esta manera se puedan sostener más y mejores propuestas al aire libre.